El elenco de Mr. Ronk se despidió después de que terminó la serie. Jan y Manos y Gural y otras estrellas se despiden de Bel Niche publicando imágenes entre bastidores. Se reveló que las bajas calificaciones de la baja audiencia fue la única razón por la que se puso fin a la serie. Las estrellas del espectáculo se despidieron del elenco, cada uno a su manera. Hace un tiempo, el director Deniz Yerlmazer había anunciado que la serie turca Bel Niche Mr. Ronk llegaría a su fin después de haber emitido solo 14 episodios. El final del programa se emitió el 3 de octubre. El director escribió, Gracias a todos los que han estado con nosotros desde el primer día, con cariño todo el equipo, anunciando que el espectáculo ha terminado. Jan escribió, Estamos acostumbrados a florecer maravillosamente, pero nos enterraron en el suelo equivocado. Los fanáticos entendieron que el comentario de Jan y Manos estaba dirigido a la productora. Más tarde, el actor publicó una merenda estrada de escena con el elenco con la intención de promocionar su episodio 13. Luego volvió a publicar una historia de Instagram de un miembro del equipo de The Sea, The End. En cuanto a la actriz, Oscar Gural estaba lejos de las vibraciones de despedida observando lo que publicó, ya que tendía a difundir alegría al compartir imágenes detrás de escena mientras filmaba el último episodio con sus compañeros estrellas comentando, Al principio, se especuló que el Mr. Wong había sido suspendido después de que el hermano de un miembro de la tripulación hubiera dado positivo por coronavirus, lo que provocó pánico entre el resto de los miembros del equipo y llevó a la compañía de producción a publicar una declaración para asegurar que se toman todas las precauciones y que volvieron a tomar las pruebas COVID-19 para todo el elenco en el equipo de la serie. Esto resultó que el virus no fue la razón para suspender la serie, sino la baja audiencia y los bajos índices de audiencia del programa de comedia romántica, según el diario Millette. Mr. Wong se despidió de las pantallas en el episodio 14 que metió el viernes 3 de octubre. Algunos miembros del personal también publicaron varias fotos despendiéndose del lugar, ya que algunos describieron el momento como el último baile.